A continuación vamos a hablar de la lista de 5 jugadores con los que está negociando el Barcelona su salida de cara al próximo mes de enero. Vamos a ver como Xavi está metiendo presa al club para fichar a dos jugadores en este próximo mercado. Y lo último del posible fichaje de Haaland por el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Saludar desde el canal a nuestro seguidor Junior Lalangui. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la última hora del posible fichaje de Haaland por el Barcelona. El agente de Erling Haaland, Mino Rayola, volvió a agitar la coctelera e hizo temblar los cimientos del fútbol. El noruego será el objetivo primordial de los mejores clubes de Europa a partir del próximo verano. El delantero quiere ser el líder de un equipo grande y que pueda pelear por conseguir la Champions League. A esto hay que sumar unas palabras del CEO del Borussia Dortmund en las que expresó el gran interés del Real Madrid en su fichaje. Ahora el representante volvió a hablar, esta vez para nos, y volvió a dejar claras las pretensiones de su cliente de cara a un próximo equipo. Lo dijo así, no tenemos un preacuerdo con ningún club, buscaremos la mejor opción y tampoco descartamos un año más en el Borussia Dortmund. Teóricamente esto todavía es posible, expresó Mino Rayola. De esta forma, negó cualquier tipo de negociación con el conjunto madridista por el ariete. Sin embargo, lo destacable de sus declaraciones vino al ser preguntado otra vez por el Barcelona que si puede esperar al Barça, claro, Haaland puede esperar a todos. Unas palabras que volvieron a encender la mecha de un jugador que está llamado a ser uno de los mejores de la década. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ya dijo públicamente que sería imposible para el conjunto azulgrana hacerse con los servicios del ariete en el próximo verano. La intención de Laporta es que el propio jugador espere al Barça de cara a una mejora institucional, económica y deportiva. Algo que podría truncarse debido a los intereses mayúsculos de los mejores y más ricos clubes europeos. La potencia económica del Manchester City y Chelsea amenazan sobre otras entidades que buscarán negociar con el tan siempre correoso Mino Rayola y el combinado Germano. Otro equipo que salió a la palestra fue el Bayern de Múnich, acostumbrado ya a virlarle a sus vecinos sus mejores jugadores. Sin embargo, el presidente bávaro, Hans-Joachim Batske, se borró de la ecuación. No nos interesa Haaland. Tenemos a Robert Lewandowski, el mejor delantero del mundo. Por tanto, gran noticia para el Barça. Haaland esperará al Barcelona y a los demás clubes. Vamos a hablar ahora de las cinco bajas que pueden haber en el Barcelona de cara a este próximo mercado invernal. No descarta el Barça fichar algún refuerzo este enero si le convence algo de lo que observe en el mercado. Pero eso ahora mismo está en segundo plano. No hay prisa. En el Camp Nou trabajan en las salidas. De hecho, afirma Mundo Deportivo que hay operaciones abiertas por Coutinho, Umtiti, Neto, Luc de Jong y Serginho Dest. Aligerar masa salarial y conseguir dinero para posibles fichajes el próximo verano es la prioridad del director de fútbol Mateo Alemán. Y en ello trabaja ya la directiva. Solo unos cuantos son intocables en el Barcelona. De hecho, según las últimas informaciones, solo Ansu, Fati y Nico tendrían garantizado su puesto a largo plazo. Si llegan ofertas por los demás, el club las escuchará. Ya habrían llegado propuestas por cinco futbolistas de la actual plantilla. A Coutinho lo quieren en la Premier League. Everton y Newcastle se han mostrado interesados en sus servicios. Tiene una de las fichas más altas del equipo. De ahí que el Barça ni se lo haya pensado dos veces a la hora de colgarle el cartel de transferible. Mismo caso para Umtiti, que no cuenta para Xavi y pese a que él quiere seguir, el club le busca cómodo. El Benfica estaría interesado. En el caso de Neto, el Barcelona considera inasumible su alto sueldo. Es portero suplente, por lo que apenas juega. Y creen que lo mejor sería venderlo y que ocupe su lugar otro meta. Con un salario más acorde a su situación en el equipo. Tiene buen cartel en la Premier y en la Serie A. Luc de Jong no ha cuajado y el Barcelona le busca salida. El Fenerbahce le tienta desde Turquía, pero él preferiría jugar en el PSV de la RDVC. En cuanto a Dest, no es un fijo tampoco en los esquemas de Xavi. El Barça, por tanto, no dudará en darle salida si llega una propuesta de su gusto. Por tanto, esto en lo que tiene que ver con las salidas. Pero en los posibles fichajes, Xavi está metiendo prisa al club porque quiere ya tanto a Ferran Torres como a Edinson Cavani. En el Camp Nou están centrados ahora mismo en la operación salida. Busca al Barcelona aligerar la plantilla y reducir masa salarial para poder fichar nuevos futbolistas. La situación del club azulgrana es delicada. Xavi lo sabe. Por ese motivo le ha trasladado a la directiva que solo dos le corren auténtica prisa. Afirma Mundo Deportivo que Xavi anhela tener en sus filas. Y pronto a ser posible, a Ferran Torres y a Edinson Cavani. Esas son las dos prioridades del míster para el mercado invernal. A Xavi le encantaría tenerlos ya para el Clásico de la Supercopa. Fijado para el 12 de enero, va a tener que darse prisa el club azulgrana para concederle el deseo al entrenador. En cuanto a Ferran Torres, ya habría acuerdo verbal con el futbolista para lo que resta de curso y cinco más. 50 millones estaría dispuesto a pagar el Barça, aunque pretendería fraccionar el pago o realizarlo más adelante. Y también lo tendría encarrilado con Cavani. Adelanta Sport. El futbolista habría dado el sí al club azulgrana por un año y medio. Faltaría eso sí, que el United dé el visto bueno a su salida. El jugador quiere rescindir para poder salir a coste cero. Vamos a hablar ahora del pobre rendimiento que tienen los holandeses a día de hoy en la plantilla del Barcelona. Se repite la historia de siempre con los altibajos de los jugadores neerlandeses en el Barça, aunque ahora parece más acentuado que nunca. En la plantilla hay a día de hoy cuatro futbolistas nacidos en Holanda. Memphis Depay, Luke de Jong, Frenkie de Jong y Serginio Dest. Todos viviendo un momento gris, sin acierto y con muchas dudas en el Camp Nou. De momento, salvo Lex del Lyon, parecen irrecuperables. No es un secreto para nadie que Memphis ha ido de más a menos, pero si hay algo que debemos tener presente es que el Barça no le fichó para meter 30 goles por temporada. No lo hacía en Francia y no está entre sus objetivos, recordando que llegaba para acompañar a Leo Messi. Se le ha exigido más, eso está claro, y no ha respondido como se esperaba. Incluso así, es el máximo artillero culé con ocho goles, todos ellos en la liga. Ahora está recuperándose de una lesión y jugará de nuevo en el año 2022. El ex del Lyon es el caso más positivo porque el resto va en caída libre. Frenkie de Jong es quien más ha sorprendido y el que más preocupación genera. Paso de ser un referente en el centro del campo, una especie de batuta para los culés y un jugador fijo a llevarse los silbidos del Camp Nou. Con Serginho Dess la historia es aún más preocupante. Ha pasado más tiempo en la enfermería que disponible, pero cuando ha estado las dudas han sido infinitas. No se ajusta como lateral derecho, tampoco como extremo. El Barça ya considera ponerle en el mercado de fichajes en búsqueda de una venta con plusvalías, porque su situación es complicada y no invita a la esperanza. Sobre Luke de Jong se confirma que su llegada fue un auténtico error. No ha tenido justificación nunca, es un jugador que no aporta absolutamente nada y Xavi ya lo humilló en el choque contra el Elche. Todo apuntaba a que iba a ser titular porque no había nadie más, pero optó por darle la titularidad a un Ferran Yucla que respondió al primer llamado. Pocos o nadie entendieron su fichaje en su momento, pero ahora la situación es incluso peor. Por tanto, esta es la actualidad del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!